Hola a todos y soy de aquí en el canal y esta vez es de Pokémon de las cartas en coleccionables Ya saben que igual en el canal subimos diferentes promociones y entre ellas están las cartas de Pokémon Y hoy tenemos dos diferentes expansiones se podría decir y dos productos diferentes Uno de los productos pues es este que es un mini álbum que puedes poner en ella 60 cartas diferentes Y también viene con un sobre, con un sobre para que puedas abrir y ver que es lo que te toca Y el otro de acá tenemos este paquetito que viene con una moneda, una carta promocional y otro sobre Muy bien pues son dos productos diferentes, vamos a ver que nos toca en los sobres A ver si tenemos suerte de que nos toque algo padre Y bueno no olviden suscribirse al canal y regalarme un like para decir más contenido así Y bueno vamos a abrir el primero que es este de acá, el mini álbum y vamos a ver que es, o sea como es el modelo del álbum A mi me gusta mucho coleccionar estos mini álbum, ya tengo varios la verdad Y miren acá podemos ver estos Pokémon legendarios de Paldea Y aquí están, son cuatro Pokémon legendarios en la parte de acá Siempre, siempre, siempre vienen los, pues los tipos de Pokémon, agua, eléctrico, psítico, lucha y todos los demás Esto creo que es fantasma si no me equivoco Y bueno ahí está Y vean aquí puedes meter cartas, ahorita les voy a mostrar bien, bien Aquí tenemos los Pokémon que la verdad no me sé los nombres de estos legendarios Sinceramente son un poco difíciles Y bueno aquí está, esta es de la expansión de Llamas Obsidianas o Obsidian Flames, ahí está Y vamos a ver que nos toca Ya saben que esta expansión son de las, esta es la última expansión que salió Hasta el momento no ha salido la del 151 que esa sería la última Y bueno acá está, vamos a ver Aquí tenemos a Lillipop, tenemos a Crowler, Clefagri, Capsakit, Probopass, Lyon, Skarmory Y aquí están, ahora vienen dos cartas de estas Reverse Y esa es la primera, en la siguiente debe de ser otra, ahí está Y nos salió un Entei holográfico y es todo lo que nos salió No nos vino nada, ninguna fular ni nada de esas Ahí está y un Entei, muy bien Les voy a mostrar, estas aquí las puedes poner en el álbum para que vean como es Solamente entran de la parte de arriba Y ahí está y puedes tener ahí tu colección de cartas en el álbum Muy bien, este es otro producto que la verdad no había abierto de estos Es la primera vez que abro un paquete de estos Pues viene un sobre, una carta y una moneda de estas de plástico Para jugar al juego de cartas, ahí está Y bueno, está el sobre que este es de Scarlet Violet Que es la primera expansión de esta Y viene también con la carta de Espatra Que es una carta promocional Vemos que brilla en toda la carta Por eso es promocional, porque brilla toda, toda la carta Y ahí está y la moneda de Fuecoco Y aquí en la parte de atrás dice Pokémon Y en la parte de adelante pues es de plástico Es de plástico la moneda Y bueno, aquí está el sobre con los tres iniciales Fuecoco, Quaxley y este no sé cómo se llama La verdad no recuerdo su nombre del otro Pero pues bueno, yo escogí a Fuecoco Siempre he escogido Pokémon de tipo juego Muy bien, y bueno, empezamos con un Capsa Kit Tenemos una poción Un Buizel Una energía, ahí Spiriton Ultra Ball Un Espatra Miren, la diferencia de este y este Que es de la misma expansión Pero pues uno es promocional y el otro no Ahí está, un Espatra Un Rock Helmet Un Crushing Hammer Y el último es un Miraydon Holográfico, nada más Pero este no lo tenía Así que pues bueno, está padre Me gusta No tenía este Miraydon En su versión Holográfica Muy bien, bueno, pues aquí está Estos son los que nos han tocado El día de hoy Y el ente y de por acá Y bueno, espero les haya gustado este video No olviden suscribirse al canal Y regalarme un like Para así con más contenido Así Y nos vemos hasta el próximo video Chao, bye Adiós